Saludos amigos, hoy tenemos un gran día, cinco de junio del dos mil veintidós. Hoy vamos a conversar sobre la vida universitaria, esa vida universitaria que empezó allá en Grecia, en la academia de bueno y con luego con Aristóteles con todos estos grandes pensadores porque la vida antes que una construcción material es un pensamiento porque antes del hombre es el verbo y el verbo es el hombre y el hombre es Dios y todo esto junto en una en un silogismo que tiene mucha fuerza pero que tenemos nosotros que aterrizar todos estos pensamientos para convertirlo en ciencia útil. La ciencia por sí sola no es útil porque es el descubrimiento, es la búsqueda de relaciones, de normas, de formulaciones, de pudiéramos decir de reglas del comportamiento de la fenomenología natural y eso es la ciencia pero la ciencia se vuelve útil cuando se hace tecnología. Cuando la convertimos en tecnología para que sea útil a la sociedad para que sea útil en el sentido de poder prestar, rendir, ofrecer bienes y servicios fundamentales y esenciales a la vida y al desarrollo de la humanidad. Cuando la un centro de altos estudios o un centro de educación superior alcanza estos niveles, entonces forma parte de la superestructura que de que se sirve la humanidad, de que se sirven los pueblos para bien dirigirse. Por eso es tan importante celebrar con espíritu crítico, con espíritu de universalidad, con espíritu de pertinencia, de que lo que hagamos sea lo que haya que ser, deba ser hecho para que sea útil, porque de lo contrario podemos estar navegando en las nubes y entonces poca importancia tienen. Hoy, como en muchas cosas de la vida, las universidades, porque vamos a hablar de la UAS, de elecciones y democracia, así es el título que tenemos, UAS, elecciones y democracia. ¿Por qué? Porque el el quince de junio, dentro de diez días, tendremos la elección, es por voto directo, pero no por voto directo de toda la familia universitaria, sino del cien por ciento de los profesores, de una reducida proporción de empleados y entonces de estudiantes. Antes no era así, antes había un claustro que es la asamblea de la universidad, donde votaban, claro, también un altísimo número, una proporción muy alta de, yo creo que eran en partes iguales, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, tal vez un error de democratismo cometido por el movimiento renovador, y porque hemos dicho que la revolución de abril hizo dos grandes revelaciones a este pueblo, dos grandes aportes, porque la revolución de abril, si usted conoce otro caso, por favor nos llama y nos lo dice, fue, hasta ahora ha sido el único movimiento de militares que dieron un golpe de estado para tomar el poder, sin embargo, este de el 24 de abril en República Dominicana, no fue para tomar el poder, beneficiarse del poder, corromperse en el poder, usar los dineros del poder, la fuerza del poder, los privilegios del poder, ese grupo de militares que eran casi todos jóvenes, no lo hizo para beneficio personal, rompió lo que había sido la regla de todo el mundo cuando los militares rompen el orden constitucional, ¿para qué lo hicieron? Lo hicieron para reponer la constitucionalidad perdida, para traer al palacio, al presidente derrocado, el 25 de septiembre de 1963, para reinstalar, reconstituir, la carta magna que había sido anulada, ¿qué significa esto? Es un golpe de honestidad, un golpe de dignidad, una sublimación hacia la dignificación de un pueblo, y hasta que no me llame nadie o alguien me revele que tiene otro caso, esto es único, perdieron la vida, muchos perdieron su carrera, fueron, bueno, desplazados de su rango, fueron de todo, sin embargo, lo hicieron, y si no tenemos otro caso como este, podemos concluir que la revolución de abril fue una de las expresiones de búsqueda de dignidad más alta del pueblo dominicano, pero esa revolución fue frustrada por 42 mil marines que vinieron al país, fue frustrada, y que se salvó de ella, que podemos decir que entonces fue el fruto, tal vez no fue el fruto que se buscaba, pero fue el fruto posible, el movimiento renovador, que en medio de estos, de gobierno, de revolucionario, encabezado por Francisco Alberto Camaño de Ño, en medio de todo esto, entonces, los varios combatientes y otros asistentes al eventos y ciudadanos, que tenían vínculos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces, se pusieron de acuerdo, en una asamblea, en la zona constitucionalista, y marcharon, decidieron formar el movimiento renovador, pero ¿y quiénes fueron esos? Ahí estuvo Hugo Tolentino Dípez, estuvo Castaño Espaillat, allí estuvo Caseacta, allá estuvo Andrés Saibar, estuvo, bueno, Rafael Abinader, estuvo, Vido Medina, bueno, Virgilio Bello Rosa, que dejaba de ser estudiante para ser profesor, este, e inspirado por Narciso Isaaconde, por el mismo Amin Abel Hasbun, que estaba jovencito, Azdrúbal Domínguez, estaba Bernardo de Filló, estaba José Joaquín Puello, bueno, y usted Marcelino Vélez Santana, este, también un médico que casi nadie recuerda, que se llamaba el doctor Chan Aquino, que era muy famoso, porque tenía una clínica, un poco al estilo de, de Cruz Jiminean, este, era para casi todo, pero muy avanzado en su pensamiento, en su dominio técnico, hizo la primera cirugía de corazón abierto, y la televisó en el país, hizo muchas cosas, entonces, estamos en presencia de que tal vez lo más granado, lo más la crema innata de la institucionalidad, del pensamiento institucional y del pensamiento de la intelectualidad y tecnología del país, porque del otro lado también había muchos ingenieros, uno sí tiene la tendencia, porque el mundo ha estado dominado por unos intelectuales, hasta hace cuarenta años, ¿cuáles eran los intelectuales que dominaban el mundo? Los, básicamente los abogados, por los silogismos, por, porque dominaban las leyes, bueno, y usualmente el intelectual de hace cuarenta años, me excusan, pero sabía mucho de lo que no sirviera para producir, sabía mucha poesía, mucha, mucha historia, algo de historia, de geografía, de biografías, y una serie de cosas, sabía mucho de la palabra, pero poco de la ciencia y la tecnología, porque el mundo, con cuatro mil quinientos millones de habitantes, aunque del mismo tamaño geográficamente, el mundo vivía de manera casi contemplativa, todo lo que había era porque tenía que ser así, había unas clases sociales que lo tenían todo, y entonces habían unos que sólo tenían la esperanza del cielo, porque para eso estaba la iglesia, para asegurarle el cielo, y entonces nada tenían que mejorar en esta tierra, tenían pocos derechos, apenas nacía casi las Naciones Unidas, la declaración universal de los derechos humanos, bueno, el mundo era así, entonces había poco que hacer, y por tanto, la narrativa pura y simple era suficiente, y la intelectualidad se reducía a los que sabían contar cosas, aunque no fueran útiles, hoy, con un mundo con ocho mil millones de habitantes, y la tierra casi reduciéndose por la contaminación, es obvio que entregarle el mundo al pensamiento inocuo, Baladí, no es lo mejor, y entonces, ¿qué se ha hecho? Que ahora el intelectual es usualmente el economista, o el científico, porque ahora hay que llenar de contenido lo que sea, lo que se diga con la palabra, entonces ahora, en los intelectuales que predominan son los que saben, qué hacer con lo que dicen, antes eran los que se sabía mucho de lo que no servía para producir, porque la producción no era el eje, no era el los derechos del ser humano, lo fundamental, ahora, hemos pasado por unos oleajes, vino el oleaje del neoliberalismo, que irrumpió y desplazó al hombre que ocupaba el centro de la preocupación por el desarrollo, para colocar en su lugar, la empresa, el robot, y las utilidades empresariales, y ahora, es tanto así, que cuando se ajustició a Trujillo, el salario de un guardia, que era el salario mínimo, era 27 pesos, y un auto impala costaba 2700, eso quiere decir que con 100 sueldos de un guardia, usted compraba un impala, el auto símbolo, bueno, pero ahora, usted tiene que dar 500 sueldos de un guardia, para poder comprar un vehículo, entonces la pregunta es, ¿el guardia vale menos, o el impala vale más? Entonces, y eso es lo que ha ocurrido, se desplaza al hombre del centro del proceso de desarrollo, de la preocupación del desarrollo, pero eso no es sostenible, y por eso la derrota del neoliberalismo, no es sostenible, porque entonces todas las crisis que desarrollan y desatan las multinacionales, el pensamiento único de la producción de bienes y servicio global, de, bueno, todo esto, las crisis las tiene que pagar el Estado, entonces el esfuerzo de anular el Estado, que es como decir, anularle la fuerza a los que no tienen fuerza, porque el Estado debe ser el representante de la unicidad nacional, debe ser el representante de de los que no tienen voz, porque la democracia dice que es el sistema de gobierno cuyo entrega de autoridad nace del pueblo. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos este programa? Lo hacemos porque de ese movimiento renovador, en ese movimiento renovador, le dio al país tal vez una de las cosas de más valor en este país, sin ser una universidad ranqueada, porque dentro del ranking universitario latinoamericano no figura, te lo busqué en 12, en ninguno está, es una universidad masificada haciendo un esfuerzo por levantar un pueblo, pero, y eso tiene mucha validez, ahora, las universidades se dividen en 12, en las que tienen dinero para educar con calidad, y hacer investigaciones, generar ciencia, tecnología, y mantener vivo la innovación, y la creación de nuevos conocimientos, con el conocimiento disponible, y las que no tienen, entonces usted tiene, ¿cuál es la universidad de América Latina, no de Estados Unidos, que allí usted tiene Harvard, creada en 1616, que tiene solo en, en lo que ellos llaman endowment funds, los fondos de donaciones, lo vi esta mañana, tiene 53 mil 700 millones de dólares, 53 mil 700 millones de dólares, tiene 19 mil 800 habitantes, estudiantes, 14 mil son de, de posgrado, y entonces tiene una minoría, cinco mil y pico, tampoco, tan solo de, de grado, es decir, que es invertido, bueno, pero usted tiene la universidad de Puerto Rico, la universidad de Puerto Rico, el sistema universitario de Puerto Rico, muy parecido acá, porque tiene muchos recintos, repartido por todo el país, creado en 1903, bueno, cuando, pero que nació en Fajardo, en la parte este, como un centro de escuela normal, luego en 1913, entonces se convirtió esa facultad de formación de maestros normales, se convirtió en universidad, y luego en el 1916 apareció la ley que le dio a ese territorio de ultramar, porque Puerto Rico, la gente antes moría de hambre, porque Estados Unidos se lo había arrancado a, a España, y en mil novecientos, mil ochocientos noventa y nueve, y entonces ya había triunfado la revolución Mambí, este Máximo Gómez y José Martí ya tenían la independencia, pero no se había firmado en los acuerdos de París, este, todavía el protocolo de capitulación o de entendimiento y de obtención de la libertad legítima, pero bueno, entonces Estados Unidos recibió Filipinas, recibió Cuba y Puerto Rico, y Puerto Rico, la gente languidecía, moría de hambre, porque no tenía dónde comer, y no había estatutos para tratar a Puerto Rico, la gente no tenía derechos, hasta que fue paulatinamente obteniendo esos derechos, hasta que en mil novecientos cincuenta y dos se dio la firma y la creación de lo que fue el el estado libre asociado de Puerto Rico, que tampoco es un pleno ejercicio de derechos, porque pues ellos tienen derechos para votar por el presidente de Estados Unidos, si están en el territorio de Estados Unidos, pero en Puerto Rico no se vota por el presidente, ni por el vice, a menos que no sean los norteamericanos residentes en Puerto Rico, pero los puertorriqueños no pueden votar en Puerto Rico por ello, pero si están en Estados Unidos, si pueden votar, una una mixtura un poco extraña, pero bueno, eso es, es así fue que se fue cuajando Puerto Rico, Puerto Rico, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Universidad de Puerto Rico? mil quinientos millones de dólares, y solo tiene, tenía cincuenta y dos mil estudiantes, ahora bajó a treinta y siete mil, este, al día de ayer, tenía treinta y siete mil, y con mil quinientos millones, cuarenta y dos mil dólares por habitante, por estudiante, cuarenta y dos mil, la Universidad de Costa Rica, este, tiene cincuenta y cuatro mil estudiantes, y con un presupuesto de quinientos veinticinco millones de dólares, cuando usted lo multiplica, entonces se le da mil, este, doce mil, doce mil quinientos dólares por estudiante, la nuestra aquí tiene ciento setenta y cuatro millones de dólares, solamente, porque si usted multiplica o divide nueve mil quinientos millones de pesos, y lo divide entre cincuenta y cinco, le va a dar ciento setenta y cuatro millones de dólares, y tiene doscientos mil estudiantes, se parece ese caso tan doloroso como al de la Universidad de Guatemala, que tiene trescientos cuarenta y seis años de creado, la San Marcos, San Carlos, perdón, San Carlos, San Marcos, la del Perú, que tiene el debate de si fue la primera, la nunca ha dejado de funcionar, no, la de aquí no es, la de aquí fue la primera universidad religiosa, se creó aquí en el nuevo mundo, pero hay que cumplir con las normas, si no fue, no salió el decreto del rey, no fue la primera, porque la universidad la creaban los reyes, esa es la verdad, ahora, tenemos el mérito de haber tenido, pequeñito como somos, la primera universidad, como quiera que fuera, religiosa o no religiosa, la primera fue aquí, la de los dominicos, no hay otra, ahora, que en términos formales y que desapareciera por siglos, porque por los avatares, por una España irresponsable, desinteresada y todo esto también es verdad, pero de eso no tenemos culpa, entonces, aferrarse a eso de que tuvimos la primera universidad es positivo, aunque bueno, en realidad no podemos decir, la universidad fue creada en 1914, por Ramón Bay Machado, cuando convirtió el instituto profesional de Fernando Arturo de Meriño, que lo creó en el 1894, y que lo habían creado García y Tejera en 1886, pero que cerró en 1892, y luego Fernando Arturo de Meriño lo recrea en 1894, y como era el jefe de la iglesia, fue la esperanza que se convirtió en realidad, porque cuando nació la revolución de la república, se emitió un decreto en 1859, lo emitió Pedro Santana para crear la universidad, y no pudieron, nunca pudieron, hasta 1886, pero bueno, eso es pura historia, lo que estamos es frente a una realidad, que el movimiento renovador, entregó a la sociedad, una universidad arrancado de manos de del elitismo, carísima, que no podía, la gente, yo que entré en el 67, no podía entrar, porque había que pagar 75 pesos todavía, y eso, eso era cinco meses, de tres meses, de salario, entonces no podía, pero la universidad, él le entregó la libertad educativa, el derecho educativo, con un espíritu crítico, con un espíritu abierto a la universalidad del pensamiento, y bueno, pero la universidad, sería bueno decir algo sobre el, cómo nacieron las universidades, nacieron ya en el siglo, lo, se dice que la primera universidad fue la de Fez, en Marruecos, este, y es la más antigua, la que se tienen más datos, más antiguos, pero también son antiquísimas, la universidad de, de Boloña, la, en el siglo 13, este, la universidad también de París, de antiquísima, esa París, que por cierto, era uno de los, de la ciudad más inmunda del mundo, era París, porque la gente cree que París siempre fue bella, como siempre fue bella Roma, no, París dio un giro en mil ochocientos sesenta y cuatro, cuando Napoleón tercero, que tenía que viajar a Versailles, porque Versailles está a diecisiete kilómetros de París, por lo inmunda que era la ciudad, nadie podía, las callecitas, como París tiene tres mil, cuatro mil años, eran para, para andar en, en bestias, en, 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 en lomos de, de, de animales, y bueno, y entonces, no tenían baño, no tenían nada, y se había construido sobre un pantano, entonces Napoleón tercero dijo, le voy a entregar al mundo la ciudad más bella que jamás haya visto, y allí fue que reunió los grandes genios de la arquitectura, y de la ingeniería, y efectivamente, eso es París hoy, pero fue hecha intencionalmente, y no hace tanto tiempo, pero aquí tenemos nosotros universidad, cuando se descubre el nuevo mundo, o cuando el encuentro de la cultura, o como usted quiera llamarle, esa injusta forma de esparcir un pensamiento religioso, Europa trajo sus dioses, su, su monoteísmo, y sus cosas, y la impuso, por eso, América tiene que sentirse libre de pecado, la único, el único continente, son dos, el Oceanía y América, que se sienten libre de pecado, ¿por qué? Porque América es conocida en el mil cuatrocientos noventa y dos, y todos los dioses que están imperando, todos habían sido creados, de manera que América no tiene nada que ver con esos dioses, con ninguno, ni con el judaísmo, ninguno con el cristianismo, ni con Alá, ni con Buda, es que usted busca todas las religiones, que hay tres tipos de religiones, las religiones revelacionistas, las naturistas y las humanas, y en ninguna América tiene nada que ver, ¿por qué? Porque los diosesitos que había aquí, esos infelices, encima de ellos, vinieron los españoles y todo el mundo, y les hizo otros templos, donde quiera que había un templo, de estos pobres dioses de aquí, de América, le hicieron un templo arriba, para que desaparecieran, entonces de América, usted puede ser con el permiso de su creencia, pero sepa que eso en que usted cree, no tiene nada que ver con América, porque América no participó de ningún ejercicio intelectual, teológico, este, de nada de esas cosas, los dioses nacieron cuando América no se conocía, ni tampoco Oceanía, y bueno, y América también es el continente de los continentes, porque no es el más grande, el más grande es Asia, con 44 millones de kilómetros cuadrados, América tiene 42, África tiene 30.6, entonces Europa tiene 10, y Oceanía tiene 9.3, pero lo importante de América es que el único continente que va desde el polo norte al polo sur, y divide en dos al planeta, oigan esto, que singularidad tiene América, tal vez usted nunca lo había oído, porque la gente usualmente no piensa sobre lo que tiene que pensar, este, Asia, y Europa están uno al lado del otro, por eso ha sido la inmigración, cuando usted hace el estudio del origen del hombre de la especie, del homo erectus, del homo sapien, del homo ergaster, de todos el habilis, todos ellos, usted se da cuenta que hay un trasiego cultural, después que el hombre descubrió el fuego, que pudo entonces habitar la zona fría, porque lo que no hay discusión es de que el hombre viene de África, porque era el único lugar posible para desarrollarse en sus primigenios tiempos, y es que solo África tiene la temperatura y las condiciones para que ese nacimiento ocurriera, porque el hombre vive en Europa porque dominó el fuego, domina el calor, si no lo dominaran estuviera muerto, o nunca hubiera podido vivir allí y en parte de Asia, entonces solo en África es donde el hombre este pudo haberse desarrollado, allí descubrió el fuego, y entonces al tener el dominio del fuego, pudo aventurarse para vivir en las otras partes del planeta que le eran prohibidas por el frío, entonces fue caminando, fue haciendo hogueras, y fue bueno, dominando todo eso, y también la inteligencia del hombre, nace de ahí, porque cuando empezó a cocer los alimentos, como los alimentos cocidos alimentan, sobre todo salvan las proteínas y todo eso, pero cinco veces más que los crudos, pero además que los alimentos crudos toman demasiado tiempo para la digestión, entonces el hombre así vivía como viven las vacas hoy, recogiendo alimentos, comiéndolo para rumiarlo, para entonces dedicarse a dormir, le daba sueño, pero bueno, cuando descubre el fuego, entonces cuece los alimentos, al digerirlo más fácil, en una décima parte del tiempo, le sobra tiempo para jugar, y entonces ahí es donde viene el desarrollo cerebral del ser humano, y así arranca el hombre. Bueno, qué bien que hablamos, hayamos hablado de todo esto, pero hoy, qué es el desarrollo con cinco mil millones de habitantes en un planeta que no quiere, crece en tierra, qué es el desarrollo, es el conjunto de actividades que hacen los seres humanos, para agenciarnos el aprovechamiento de los recursos naturales, y de allí poder transformarlo para producir bienes y servicios útiles a nuestro propio crecimiento y sostenimiento, y como nación, para poder tener bienes y servicios intercambiables con otros grupos humanos, con otras naciones, y así poder ir avanzando hacia el desarrollo pleno del talento humano. Pero para eso, hoy, que no podemos esperar veinte siglos más para desarrollarnos, se necesitan universidades, se necesitan centros de educación superior, que estén asequibles, y por eso la UAS es el lugar de mayor que facilita la movilidad social. Todos los gobiernos aquí, en términos de ofrecerle a la sociedad la oportunidad, a los que más talento tienen, porque siempre los centros de educación superior, por ahí rondará siempre el elitismo, uno no quiere decirlo, pero es que dice René Descartes, que en su búsqueda, en su discurso del método, que parece ser que lo único que Dios y la naturaleza repartieron bien fue el talento, porque dice René Descartes, nunca he escuchado a nadie quejándose de la cantidad de talento que le tocó. Sí, entonces, parece que eso es lo único que se repartió bien, pero no es así. Entonces, si hay algo repartido mezquinamente, arbitrariamente, es justamente el talento. Entonces, por donde quiera que se hable de formación, de centro educativo, vamos a tener una ronda del elitismo en los lados, eso es así. Ahora, una cosa es que se niegue el principio de la igualdad. Eso, bueno, usted tiene el talento que tiene, pero dentro de esa disponibilidad debe tener el derecho a una educación, si quiere tenerla, y hasta donde pueda tenerla, y hasta donde sea razonable tenerla. Entonces, en nuestro país hemos tenido una expansión universitaria, tal vez arbitraria, porque cuando se ajustice a Trujillo, teníamos una universidad con tres mil estudiantes y una nación con tres millones de habitantes. Si usted hace una relación, va a tener mil, teníamos mil habitantes por un estudiante universitario, porque solo había una. Hoy tenemos algo arbitrario, que ya no procede, que tenemos ahora que regular lo que se expandió así sin control. Tenemos cincuenta y tres centros educativos, con tal vez cuatrocientos mil estudiantes, antes de la pandemia eran cuatrocientos setenta mil, pero ahora con la pandemia había una contracción significativa. Entonces, la relación es como veinticinco a uno. Veinticinco habitantes por un estudiante universitario. Antes eran mil habitantes por un estudiante. Entonces, ya tenemos que empezar a darle racionalidad. Podemos seguir en la misma, con la misma rapidez en la formación de recursos humanos. Bueno, y en eso es que hoy hemos querido invitar a la UAS, abierto, sin parcialización, sin nada. No somos entes que tomen decisión por la UAS. La UAS se basta a sí misma. Es autónoma a partir de mil novecientos sesenta y dos, porque como decía, en mil novecientos catorce se crea la Universidad Santo Domingo, pero es cerrada por la invasión americana. Aquel primer rector que había tenido, él era hijo de Buenaventura Baez, Ramón Baez Machado, y entonces había sido educado en París, porque era hijo de una puertorriqueña que su familia tenía ingenios azucareros y era muy rico. Entonces, este, se era un enamorado de las academias, pero aunque cerraron la universidad, él siguió gestionándola. Hasta entonces, tan pronto se fueron las tropas, fueron echadas, entonces se reabrió, y entonces él reasumió, creo que murió por los mil novecientos treinta y tres, creo por ahí, y entonces, pero la universidad siguiendo, siguió siendo Universidad Santo Domingo, en mil novecientos sesenta y dos, entonces de allí nace como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y fue abierta al pueblo, sin trabas, en mil novecientos sesenta y seis, y son muchas las historias de las personas que hoy son adultas y que dirigen el país en los distintos frentes y actividades, de cuando trabajaban y luchaban para que la universidad recibiera el medio millón. Imagínense, entonces, ya ha pasado muchas cosas. Bueno, hemos invitado a los que sean candidatos a rectores, hemos invitado a los que sean candidatos y candidatas a vicerectoras y vicerectores, a los de los decanatos, y obviamente a los directores, pero hemos invitado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a una amable reflexión sobre su propio destino, su propio este futuro. La universidad tiene que ahora reformarse a sí misma, y ojalá que los planteamientos de los diferentes aspirantes vayan en esa onda, reformarse a sí mismo, tiene que lograr calidad, y ya tiene que mirar a ver cómo este hay alguna competitividad para entrar a ella y estar en ella. Porque si no hay algo de competitividad dentro de la búsqueda de calidad, de pura palabra, eso es, somos, buscamos la excelencia, mentira, de qué excelencia estoy hablando, si no hay selectividad, si no hay por lo menos competitividad. Ese es un elemento fundamental para la calidad, para la excelencia. Y entonces, nunca vamos a tener una universidad por encima de las posibilidades del país, pero también este programa es para los que gobiernan y aspiran a gobernar. Usted va a quiere tener una sociedad con profesionales de alto rango, sin dinero, piénselo, cree usted que nueve mil quinientos millones de pesos que se reducen a ciento setenta y cuatro millones de dólares. Eso es dinero para una universidad que tiene doscientos mil estudiantes, que tiene profesiones y carreras que no tienen otras universidades, porque la universidad no se ha dicho y no se dice muchas veces, es la única que tiene un pensamiento universal, las otras me permiten, me excusan, como andan buscando en cierta forma dinero, lo que no les es rentable, no lo hacen. Y las carreras que no les son rentables, las cierran. Esa la cerramos porque no, no era sostenible. Ajá, pero una facultad de arte no es necesaria. Hoy un país va a tener universidades, a ver si habrá arte, si alguna universidad quiere ser, no, hay que tenerla. Entonces no vamos a tener antropología, ni vamos a tener arqueología médica, porque y sociología, hay una serie de cuestiones fundamentales, psicología, hay una cantidad, aquí hay un problema, una cantidad enorme de estudiantes enamorados de la psicología industrial, de la psicología familiar, todos estudian, pero no encuentran empleo, porque la sociedad no ha hecho conciencia de que está enferma y entonces anda con todas sus enfermedades mentales. En el 2006 se pasó la ley sobre la salud mental en el país, para entonces destinar un porcentaje de el presupuesto de general de salud a los problemas de la salud mental. Pero pregunte usted, ¿esa ley se le ha hecho caso? Nada, y el doctor secundino palacio nos dice, Ramón, este, estos problemas de pandemia y estos problemas de, están dejando un sedimento de gente con problemas de salud y lo peor es que es ignorado, no hay fondo, no hay recurso, entonces nos creemos mentalmente sanos, pero el hecho de creernos ya nos dice que estamos tal vez enfermos mentalmente. Porque usted creer que una sociedad donde como ahora, el crimen está a cualquier nivel, de cualquier forma, pero no solo nosotros, usted dirá, y yo lo acepto, porque déjeme ver esta llamadita. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, estoy en el programa, ahora no le puedo atender, muchas gracias. Sí, porque en Estados Unidos mismo, ¿cómo es posible que no entiendan que esa ley de porte de armas era para, exactamente, para el cuando el lejano oeste, era exactamente para cuando no existía una policía, era exactamente para cuando cada familia, en un campo de tierra por ahí, tenía que tener su propio rifle para poder defenderse de los bisontes, y de los lobos, y de los vándalos, tenía que defender, pero ahora no, por favor, que tenemos la CIA, el FBI, todas las policías municipales, el ejército, la guardia civil, y entonces, más que todo, un presidente diciendo, la mejor forma de combatir esto de las muertes masivas es que cada maestro tenga un fusil como lo tiene el asaltante, oiga, eso lo dijo Trump, y lo repite, entonces, el país necesita que también se destine recurso. Bueno, hemos motivado esto de la universidad, ya van llegando nuestros invitados, queremos repetir, quisiéramos que estuvieran todos los candidatos, o una representación, y que sea de todas las planchas, si es que es por plancha, o de todos los colores, si fueran los colores, o de todas las orientaciones, es para todo, aquí no hay debates, aquí hay presentación de los programas, el todo el que quiera venir a presentar sus programas, para este bello evento de la UAS, cuando te ha oído otra universidad, haciendo un evento para escoger sus autoridades, aquí en República Dominicana, la única que lo hace es la UAS, la UAS nos regala una universidad, yo mismo, quien fuera yo, si nací en los Haití, de forma, me llevaron unos predicadores a Estados Unidos, mi mamá me tuvo que entregar, me hicieron 16 cirugías, me trajeron ya los 6 o 7 años, y me incorporé, bueno, pero luego pudimos ir saltando a niveles superiores, porque entramos a la universidad, de donde luego, no me gradué en ella, pero siento por ella, como si hubiera estudiado en ella, entonces fui a Estados Unidos, y todo eso, pero mis otros hermanos se graduaron ahí, pero mis amigos, la UAS es el trampolín, la escalera que usa el pobre, el que tiene pocas oportunidades, porque solo, yo recuerdo, lo comparona que estaba mamá cuando su hijo entró a la universidad, el primero que entró, porque era una comparonería, ya uno como que ascendía de prestigio social, solamente teniendo un hijo en la UAS, eso es así, entonces, por ahí empieza el asunto, pero queríamos hacer un comentario en mis tiempos, sobre la criminalidad, el gobierno tiene que entender que esto se está yendo de la mano, se podrá decir que casi en el mundo entero, se podrá decir que un fiscal de Paraguay, en su luna de miel, en Colombia, fue vilmente asesinado, se podrá decir que una escuela, la escuela Rob allá en Estados Unidos, pero que han seguido todas estas cosas, pero aunque uno esté bien informado sobre lo que pasa en el mundo, entonces tiene que concentrarse en controlar lo que le pasa a usted, porque ahí sí que no podemos pagar justos por pecadores, no, esto es que es a las autoridades dominicanas a las que les corresponde, le dijimos al señor presidente con mucho respeto, desde hace mucho, oye, déjese de eso, de reforma policial, porque las reformas se hacen cuando hay una ley inadecuada que necesita ser actualizada, pero que usted no necesita eso, porque usted es el jefe supremo, y el comandante en jefe, usted lo que tiene que hacer, el esquema que hay que hacer, y dedicarse a eso inmediatamente a trabajar para yugular el crimen, si se pone a perder tiempo con toda esta oligarquía, tomando fotos y cogiendo cámara, y haciéndose sentir de que como que se duelen de un país cuando no se duelen nada, porque lo depredan junto a los políticos corruptos, usted se le va a ir el tiempo, lo dijimos, aquí mismo como comentario, pero como lo que queremos es resolver el problema, vamos ahora a felicitar al presidente, ¿por qué? porque parece que está dispuesto a tomar el toro por los cuernos, como a él le gustan tanto esto de gabinete, de todas estas cosas, que son inconstitucionales porque eso de gabinete no está en la constitución, hay un solo gabinete pero eso de gabinete eléctrico o como que le llaman, sí, gabinete de salud, eso es lo que hace disminuir al rango y el nivel del ministro, lo empequeñece y entonces aparece otro que no tiene en la constitución ni nada que ver con eso, fungiendo como que es el jefe de él, cuando el único jefe de un ministro es el presidente, entonces eso es lo que trae más burocracia, más confusión y debilita la cuestión, porque el ministro que tiene que ser el jefe deja de serlo, entonces le decíamos como a usted le gusta mucho eso, por favor, entonces asuma el gabinete de la policía nacional, siéntase que usted es el jefe de la policía, porque usted lo es es el comandante en jefe, entonces, para qué, para antes de ir al palacio nacional, antes de ir al palacio nacional, usted vaya todos los días a las 7 o a las 6, a la hora que usted quiera, a presidir la policía, tal vez por un año, por año y medio, ¿por qué? porque en la policía hay un mal de fondo, eso nació enredado y nació mal, ¿quién ha dicho que la policía tiene generales, en qué país del mundo tiene generales, en qué país del mundo tiene coroneles? ¿cuál es la policía de más alto al cúrnea y estructura en el mundo, la de Nueva York? ¿no hay otra? digo, hay muchas otras, tal vez mejores, pero esa es la simbólica, la icónica, referente, el jefe de la policía allí, ¿qué es lo que dice? el comisionado de policía, ¿quién lo nombra? el alcalde de Nueva York, claro, el alcalde de Nueva York tiene más poder que Brasil, oigan lo que digo, porque el alcalde de Nueva York es el dueño de todos los aeropuertos, el municipio es el dueño del aeropuerto Kennedy, la guardia de todo, y ya usted sabe hablar de un aeropuerto de esos, solo es hablar de cientos de miles de millones, dueño de los puertos, el segundo puerto más grande del mundo, el de Nueva York, esto es del ayuntamiento también, entonces, solo el presupuesto de gasto del ayuntamiento son 158 mil millones de dólares, pero bueno, un comisionado es el jefe de la policía, y luego tiene jefe de departamentos, sin llamarse general y sin nada de eso, entonces, ¿cuál es el rango más grande? un capitán, porque el que manda siempre es un capitán, luego teniente, luego sargento, luego se llaman officers, es decir, los los rasos con con carácter, y entonces los detectives, ¿qué es lo que pasa? que chequeé y la última vez habían de que 48, 50 generales, 44, o 44, ¿qué pasa? cada general vive como un rey, y de dónde saca eso si no, si no lo gana en el salario, porque cada uno tiene una cogioca dentro de la policía, y entonces los generales tienen coroneles a su mando, y luego tienen capitán, y entonces se crea una superestructura mafiosa dentro de la misma policía, pero después de decir todo esto, eso indica que el limpiar la policía empieza por limpiar todo eso, pero al mismo tiempo no degrade ni desmotive la policía por cualquier cosa usted no puede coger de que para satisfacer los críticos de todo, de que a este porque cometió un error en el cumplimiento de su deber, entonces hay que degradarlo, hay que meterlo preso, entonces ¿qué diablo? ¿quién va a actuar para que lo fuñan después? Entonces, esto es más complejo, y como es complejo, esto no es de que yo nombre un jefe de la policía, esto es que yo me involucro a resolver ese problema, todos los días, para que la gente se le devuelva la fe, y la gente crea que sí, que hay un gobierno con la capacidad de permitirle vivir en paz, de crear las condiciones, de que se le respeten sus vidas y sus propiedades, ojalá el presidente ahora tome las riendas y construya esto, el otro comentario es el comentario de la guerra en Ucrania, el derrotado está haciendo el mundo, la derrotada va a ser la pobreza, ahí hay unos instigadores de esa guerra, que son Estados Unidos, que ha arrastrado a Europa, que no quiere esa guerra, pero lo que pasa es que mucha gente olvida que Estados Unidos tiene invadido a Alemania y tiene invadido a Italia, a la gente se le olvida eso, se resulta de la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial, está ocupada por parte por lo británico, por los franceses, y Estados Unidos que tiene ciento noventa y tres mil soldados y tiene once bases militares en Alemania, Schultz no quería, no quería meterse en esto de la guerra, ¿por qué? Porque Alemania hace tiempo que es socia de Rusia, los famosos gasoductos del norte del Báltico, el Nord Stream 1, que está funcionando desde el 2012, que costó seis mil quinientos millones de euros, fue construido como una sociedad entre Alemania y Rusia, y ahora el Nord Stream 2, el presidente de la empresa que lo construye, que se llama Nord Stream 2, es Schrader, el que era canciller socialista de Alemania, todavía sigue y han gastado ya nueve mil millones de euros, y eso es solo en el envío de gas por el norte, por el que envían ya por el Nord Stream 1, están inyectando 54 millones por día de metros cúbicos de gas natural, pero entonces hay nueve líneas de gas desde Rusia hasta Europa, cruzando dos por Bielorrusia y siete por Ucrania, en total Rusia está inyectando todavía a Europa, 800, son 300 millones de metros cúbicos de gas, 300 millones de metros cúbicos de gas natural, eso tenía un precio de 800 millones de dólares diario, y ahora Rusia está recibiendo el pago de 1.400 millones de dólares diario, porque todas esas naciones, a pesar de que de la guerra, han decidido incrementar sus reservas de gas, y entonces, ¿de dónde lo han incrementado? Comprándole más gas a Rusia. Todas esas sanciones, la mitad de esas sanciones han fracasado. ¿Por qué? Porque Rusia ahora exigió que le paguen su gas en rublo, y ¿qué tienen que hacer? Unos cuantos bancos lo han bloqueado del SWIFT. El SWIFT es el sistema de cuentas internacionales manejado por una transnacional, al cual se adhieren las naciones, son 196 naciones que están en las Naciones Unidas, y que entonces sus bancos y sus diferentes organizaciones pueden utilizarlo como una cuenta mundial internacional para hacer transferencias de en 70 monedas, porque no es en toda, en 70 monedas. Bueno, pero a pesar de eso, la mitad de los bancos rusos todavía son hábiles. Entonces, ¿qué tienen que hacer las naciones europeas? Ir con su dinero en euro, cambiarlo por rublo, para pagarle a Rusia. Entonces, debimos habernos metido en esta guerra. No, es verdad que fue Rusia la que invadió, pero Rusia tiene 16 años. Cuando cae la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se firmó un pacto entre Reagan y Yeltsin, Boris Yeltsin, ¿de cuál fue el pacto? Que Estados Unidos y Europa respetaría las naciones que formaban parte de la URSS para no desatar una cacería para ser las miembros de la OTAN, porque se desvanecía el pacto de Varsovia, que era el de la URSS para defenderse entre ellos, pero quedaba el pacto de la OTAN, de Occidente y Estados Unidos. Entonces, ¿qué viene particularmente Putin advirtiendo desde su llegada al poder, que nunca iba a permitir que Ucrania entrara como miembro de la OTAN para que entonces no tuvieran derecho a colocarle allí ojivas nucleares? Lo ha dicho mil veces, eso tenía años diciéndose. Entonces, parece que ellos calcularon, la iglesia ortodoxa griega apoya a Putin como si fuera el mismo Putin, todavía tiene un 94% de apoyo de su pueblo, entonces esto va para largo, pero ¿quién está siendo derrotado? Gualey, Guachupita, Montecristi, todo, aquí el país entero está siendo derrotado ¿por qué? ¿y quién aguanta esta salsa en los precios de los combustibles y de la comida y de la, el agravamiento del, la rotura del suministro mundial causante de tantas cosas? Entonces, es una guerra que no se sabe quién la va a ganar, pero si ya se sabe quién la ha perdido, los pueblos más pobres, esto va a aumentar un 10% a la pobreza mundial. Entonces, aunque desde aquí nadie nos oiga, por lo menos en la inmediatez de nuestro ambiente, uno tiene la sensación de que se pronunció, aunque no haya quien escuche. Es una voz peor que la voz que clama en el desierto. Parece que nadie quiere oír. Entonces, toda esta guapura de nuestro amigo a quien nosotros, por quien simpatizamos, Biden, ¿a qué se debe? A que en noviembre, 4 de noviembre, hay elecciones de medio término en Estados Unidos, los 435 diputados van a elecciones porque en Estados Unidos los diputados solo duran dos años y los senadores duran seis años para que el Senado sirva de memoria histórica del país. Siempre, cada dos años hay elecciones, se cambia la Cámara de Diputados, pero el 66% del Senado permanece. Entonces, Biden piensa que va a perder las dos cámaras y como es histórico en Estados Unidos que cuando el país está en guerra, al presidente que está en ejercicio, la nación lo apoya de una manera vigorosa. Entonces, él ha interpretado que lo iban a apoyar, pero no lo ha logrado. Entonces, va a perder las dos cosas. Se metió en una guerra que no debió haberse metido y entonces no ha mejorado y como quiera va a perder. Entonces, caramba, no es bueno esto para Estados Unidos, para el Partido Demócrata, porque lo que se avizora es un resurgimiento de la posverdad. Y ustedes saben quién es el líder de la posverdad. La posverdad es aquel movimiento donde una parte de la sociedad que entiende que no le ha ido muy bien en su vida privada, que cree que alguien lo ha engañado, aunque no sea así, entonces lo que anda buscando es un líder que le repita lo que quiere, pero sin confrontar lo que dice, a ver si es cierto. Entonces, Trump ha dicho lo que él ha querido decir. Niega que la verdad es verdad, niega esto, niega lo otro, construye un mundo de protesta propio, arremete contra el establishment cuando él es el más beneficiado del establishment. Cuando, bueno, si el establishment es despreciable, es precisamente porque permite que algunos tunantes, como él mismo, se beneficien de él en perjuicio de la mayoría. Pero bueno, esta guerra, cuando el país vaya, el canciller, a los conclaves, a las reuniones, al Consejo de Seguridad, deben empezar a decir que no las queremos, que nos hace daño a todos y que no está derrotando a todos sin saber quién la va a ganar. Pero si hay una cosa clara, la está ganando Putin. Tiene control, ya el propio Zelensky lo ha dicho, del 20% de toda Ucrania. Se pasea por toda Ucrania a como quiera, le destruye las armas que le envían de regalo a Zelensky. Se la destruye, tienen que enviarla en pocas porciones. Y ahora se dice que eso es lo que va a alimentar el mercado negro de armas, porque muchas de esas armas se van a perder porque se la van a robar para venderla en el mercado negro. Entonces, oigan todo lo que está haciendo. Entonces, esto también hay que decirlo. Ya hemos llegado a nuestra introducción excesiva. Vamos a hacer una pausa y vamos a darle paso a nuestros invitados, que son de ahora en adelante quienes tienen la palabra. Muchas gracias por esta atenta audición de esta introducción, pero seguimos ahora. Sigan que ahora viene lo más importante. Los, las presentaciones de los planes de los candidatos a rectores que vengan, todavía estaremos esperando hasta el último día, todos los que quieran venir. Creo que solo hay dos ahora, se redujeron a dos, otros apoyaron, se han ido consolidando dos candidaturas rectoría. Hay muchas entonces a las, sin embargo, a las vicerectorías, damas y caballeros, hay también muchas, son nueve decanatos que hay, nueve facultades, y entonces como cincuenta escuelas, cincuenta y dos escuelas. Bueno, entonces, este, vamos a la pausa, Remigio, muchas gracias.